Hola, ¿qué tal? En situ visualizaremos los avances del proyecto Parque Bicentenario, ubicado en el distrito de Miraflores, ciudad que colinda con el Océano Pacífico. Este parque promete ser el nuevo pulmón verde de la ciudad, teniendo como propósitos la creación de un jardín botánico, miradores al océano y estabilidad al acantilado. Y esto no es todo, se espera que el parque se convierta en la nueva postal turística de Miraflores y del Perú. Estas y más novedades aquí en In situ. Sigamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!